Cinco consejos para gastar menos en el supermercado. ¿Qué es lo primero? Mirá, siempre está bueno hacer una lista. De todo lo que nosotros realmente necesitamos, hacemos una lista. Eso es lo que tengo que hacer, una lista. Digo, ya tenemos, porque también hay aplicaciones. Si vos sos muy amiga del celular, hay aplicaciones que te ayudan a hacer la lista del super. Vos vas anotando, ponele. Vos ya ves que te está quedando poca yerba, anota yerba. Ya ves que está faltando arroz, arroz, ¿entendés? Y como dijiste recién, conducta para comprar. Únicamente eso. Igual, de todas maneras, te vuelvo a reiterar, no te sientas mal porque los supermercados, por ejemplo, Carrefour o Chango Más, están preparados para que la gente gaste más, en serio. Porque, por ejemplo, a ver, ¿vos sabías por qué la parte de almacén está en el fondo? La parte de almacén está en el fondo porque cuando el cliente entra, ya hay otras ofertas más tentadoras. Entonces el cliente ya va viendo esto, lo otro, esto, lo otro. Último está la parte de almacén. Entonces cuando vos llegaste, está estudiado, y esto es lo que te digo. A ver, yo trabajé en Chango Más, o sea, no explicaron de pe a pato esa historia. El cliente termina llevando medio changuito, como vos dijiste recién. Claro. Sí, lo mismo lo que quieren que salga, por supuesto, ya sabemos, está adelante. Evidentemente, las fechas más antiguas están primero en cuanto a los vencimientos. Y después, en cuanto al campo visual, se pone todo lo que quieren que salga. Por eso, por ejemplo, en Chango Más o en Carrefour vos tenés para hacer toda la fila y tenés todas las golosinas. Y mientras vos estás esperando con el changuito, ya viste el alfajor, ya viste la pastillita, ya viste el caramelito, ya viste el chocolatito y ping, ping, ping. Sí, en la parte del check-out. En la parte del check-out están colocados todos esos productos, pero acordate, vos, fíjate que la entrada del Carrefour, por ejemplo, o sea, que dijiste, es bien larga. Si te vas al Iper, por ejemplo, es bien larga la entrada del Carrefour. Y vos ahí tenés ropa, tenés, no sé, hasta así. Claro, regalos, juguetería, camping, sí. Después, no le demos sentido, si no, estamos haciendo publicidad y no estamos hablando nada. No, 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 pero te quiero decir, te quiero decir más, fíjate cómo está preparado. O después pasamos la factura nosotros. Está bien, tenés razón. Pero te quiero decir más, fíjate cómo está preparado. Por eso te digo, no te sientas mal. Pero lo que es importante acá es hacer la lista con lo que realmente es necesario y nos está faltando ya en lo próximo. Entonces, y vamos y compramos únicamente eso. Únicamente eso. ¿Está? Entonces, hacer una lista. Atendé, Vivi, estudiado. Atendé. Práctica, práctica, práctica. Riñones, riñones. Bien. Hacer una lista. Por eso te digo, hacer una lista es la parte importante. Y llevamos únicamente lo que nos hace falta. Está, ¿sí? Buenísimo. Entonces, dejamos de lado esa parte. La otra cosa, comprar solamente productos de temporada. Ah, eso sí. Por ejemplo, no quieras ir a buscar, por darte un ejemplo. Al caucil. No sé, melón. Sí. ¿Cuándo? Puede haber ananá. Ananá. Bueno, ananá y lata, por ejemplo. Sí, pero siempre va a ver. Yo creo que venden las cuatro ruedas del auto para comprar una latita chiquita, ¿sí? Estaba 6.000 pesos una latita del tamaño de la latita de tomate perita. Claro. Eso es correcto. Sí, es muy cierto. 6.000 pesos, pero yo dije, pero qué, muere la planta cuando sacan el ananá. Sí. Claro. Por eso, te vuelvo a reiterar, comprar productos de temporada nada más, ¿sí? O sea, hacer eso, digamos, te ayuda a ahorrar, ¿sí? O sea, y si no hay, busquemos otra cosa. Otra alternativa. Otra alternativa. Otra alternativa que esté dentro de nuestro espectro de lo que podríamos llegar a comprar. Eso no cuesta tanto porque en Formosa no se trae tanto surtido, precisamente porque es muy caro, porque estamos muy lejos de la capital federal. Pero vos, en Buenos Aires, si vos vas caminando por un barrio, tenés 75 verdulerías con toda la verdura en la calle de lo que vos busques todo el año. Totalmente. Todo el año. Lo que pasa es que difieren los precios. El surtido está todo el año. Acá no. Acá hay más de temporada y eso nos favorece un poco. Claro, porque los productos de temporada siempre suelen ser más baratos, ¿entendés? Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese pequeño detalle y comprar solamente eso. Bien. Y tener una alternativa, como vos dijiste recién, lo que va a estar dentro de nuestro espectro que podríamos llevar a comprar. Está bien. Bueno, vamos. Entonces, después, la otra cosa es, en esta parte creo que me van a criticar, pero comparar los precios. Exactamente. El tercero. El tercero. El tercero. ¿Estamos hasta ahí? Comparar por precios y calidad, no por marcas. Ah, claro. Porque acá hay un ejemplo que es muy concreto. Por tirar tu una, Sancor tiene otras segundas marcas. Por ejemplo, tiene otras segundas marcas. Y la gente, por ejemplo, la Serenísima también. Exactamente. Que es Mastelón Hermanos quien hace la Serenísima. Por ejemplo, Sancor, la gente, por ejemplo, no, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y termina llevando porque conoce Sancor. Pero por tirarte un ejemplo, Lechelita es una marca que produce Sancor. Ah, claro. Sí, señor. Y es de igual calidad. Claro. Y sale muchísimo más barato. Ah, claro. Entonces, por eso te digo, hay que comparar eso y fijarse quién lo fabrica. Porque estamos llevando un producto que lo fabrica de primera marca. Claro, esa es la única parte que me sale natural, ¿viste? Yo primero miro el precio y después veo qué es lo que hay arriba. Como me gustó el precio, bueno, vamos a ver de qué se trata. No es que veo tal producto, ¿viste? Veo una galletita o un paquete de fideos y digo, no, este es el que quiero, voy a ver cuánto cuesta. No, veo los precios y miro qué hay arriba. Este precio me gusta. Este está 860 pesos. Bueno, vamos a ver porque la mayoría de los videos están 1300 para arriba. Correcto. Por eso te digo, si vos te fijas, vos llevándole a otra marca no estás perdiendo calidad. Claro. Pero sí estás ahorrando en el precio. Claro. ¿Entendés? Entonces, hagamos esa gimnasia y empezamos a practicar un poco y te puedo asegurar que la diferencia en el final vas a… Sí, en la postre, sí. Es sustancial. Suma, todo suma. Entonces, comparar por los precios y calidad, ¿viste? Sí. No por el tema de marcas. ¿Vamos? Sí. Esa es la tercera. Perfecto. La cuarta, la cuarta, ir a diferentes supermercados y acá hay un pequeño punto donde ir al supermercado. Hoy sabemos bien que no es necesario ir físicamente al supermercado. Claro, porque yo decía, te dicen, bueno, porque en tal supermercado está la oferta de tal cosa. En el otro super está la otra oferta de acá, que tenemos un super acá y el otro en la otra punta. Para el que tiene moto, es beneficioso. Sí. En el sentido de que no gastás mucho en combustible, pero resulta que no podés cargar mucho en una moto. Claro. O sea, si traes cajas de leche, ¿cuántas podés traer? Dos, tres. Y pusiste dos cajitas de tomate y ya se te fue todo el peso en la moto. Pero, bien, bien, eso tenés mucha razón. Claro, y gastás nafta yendo de un lado al otro. Perdés tiempo también. ¿De dónde está la ganancia? Buen punto, buen punto. Pero acá no es necesario ir físicamente al supermercado hoy. Hoy. Porque, por ejemplo, nosotros, si nosotros entramos a la página, por ejemplo, de Carrefour, y entramos a la página del Chango Más, los precios que están ahí son exactamente iguales que los precios que vas a encontrar en la góndola. Claro. Entonces, tenemos que hacer un trabajito previo para ver los precios y lo que buscamos con la lista que ya tenemos que hacer previamente. Lo que te decía recién. Claro. Fijate cómo es un elabón que lleva todo lo otro. Entonces, nosotros hacemos la lista. Bueno, entonces yo comparo. Entro a la página de un super, miro eso y comparo con el otro. Está. Entonces, en esa lista, si en aquel super encontramos más barato, directamente nos vamos a aquel porque ya sabemos cuánto va a estar. ¿Entendés? Y cumplimos la recatabla. Compramos esto, esto y esto, no perdemos tiempo y nos vamos con el ahorro ya hecho. Claro. ¿Está? Sí, sí, sí. Entendiste, Vivi. Entendiste. Ya ha estudiado el campo. Ya ha estudiado el campo, pero ni siquiera salimos de casa. De hecho, lo controlamos el celular hoy. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Así que, bueno, el tema de ir a diferentes supermercados no significa que hay que ir presencialmente. Presencialmente. Está bueno. Podemos ir de manera virtual. Ese era el cuarto y el quinto, y es muy importante también, las promociones, gente. Porque acordate que cada supermercado tiene promociones con distintos bancos. Sí. Y también tiene... Y en distintos días, sí. En distintos días. En distintos días. Pero también, por ejemplo, hay super que te ofrecen, por ejemplo, si vos tenés la aplicación del super, bueno, te compraste, qué sé yo, yerba, bueno, 30% de una determinada marca. Exacto. ¿Me entendés? Sí. Y además de eso, si vos aprovechás la promoción bancaria, vas a tener un reintegro por parte del banco. Y además de eso, si vosotros, o 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 si vosotros. Y además de eso, si vosotros. Y ahora, si vosotros, os voy a tener un reintegro por parte del banco. Gracias por ver el video.